Bueno, vamos a darles el standee del béisbol de Grandes Ligas, como hoy es viernes 24 de mayo del 2019. Vamos a dar el standee hasta los partidos de anoche, celebrado anoche. Los Yankees de Nueva York están en la primera posición en la Liga Americana, en la división este, con un récord de 32-17, jugando para 6-53 los Yankees de Nueva York, seguido de los Reyes de Tampa, que están a dos juegos de la primera posición. Los Boston Red Sox están a 5-5 de los Yankees, que están en la primera posición, con un récord de 27-23 el equipo de Boston. Toronto con 20-30 y Baltimore en el frío sótano a 17-5, con 15 ganados, 35 perdidos. Para ningún lado que va el equipo de los Orioles de Baltimore. En el central, los Mellizos de Minnesota con un récord de 33-16, jugando para 673, seguido de Cleveland con 25-24. Están a 8 juegos de la primera posición. Cleveland en la segunda posición. Las Media Blanca de Chicago a 10 juegos de la primera posición. Y los Tigres de Detroit ahí están a 14 juegos. Y los Reales de Kansas City a 16 juegos de la primera posición. En el oeste de la Liga Americana, Houston, los Atros de Houston con 33-18, jugando para 647. En la segunda posición, los Rangers de Texas a 7 juegos de la primera posición de los Atros de Houston. Oakland, los Atléticos con 25-25, jugando para 500 a 7 juegos y medio. Los Angelinos y el equipo de Seattle ahí. Los Angelinos a 4 juegos y medio. Y Seattle están a 5 juegos. El equipo comenzó como una trompa en la primera posición. El equipo de Seattle, mira dónde están los Marineros en el frío sótano. A 5 juegos en la división oeste de la Liga Americana. Venimos con la Liga Nacional en breve.